Conseguí el lunes, estaba enfrente de una casa, ¿me acordaron? Y entonces fue allí y no tuve que usar los prensos que venimos de tu imagen. Pero mira allí, le cuentas. ¿Estás contenta con tu cama nueva? Sí, súper. La alegría de estas pequeñas, dos de los cuatro hijos de Juan Carlos Jurado y Ginny Santos, se debe a que después de casi cuatro meses de haber dejado Puerto Rico para emigrar hacia los Estados Unidos, luego del paso del huracán María, finalmente tienen una cama donde dormir. No, pero ya estamos entrenando, nosotros estamos... ¿Verdad, papá? ¡Contento! No, dormimos anoche. Durante más de tres meses, esta familia compartió una habitación de hotel gracias a la ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, en donde dormían todos en una sola cama. Y estábamos en una habitación, ¿verdad, papi? En una habitación, una cama, y todos dormíamos ahí juntitos, así que aquí aprendimos a dormir todos en el mismo cuartito. Hace dos semanas lograron rentar un departamento de tres habitaciones, y los pocos muebles que tienen han sido regalados y hasta sacados de la basura, incluido el sofá que utilizaban como cama. Nosotros estábamos trayendo unas cositas, ¿verdad?, que nos habían estedado, y de momento cuando ya yo estaba terminando, vino un muchacho que le estaba entregando otro mueble a una señora, y se me acercó a pedirme ayuda para, ¿verdad?, para llevarle los muebles, subirlo, y yo le dije relajando, ah, yo creía que me iba a traer unos muebles a mí. Y me dijo, ¿tú quieres uno? Ahí hay uno que a ella no le cabe, y yo le iba a poner a ella en la basura, pero si no te lo damos a ti. Y así fue que apareció. Una bendición de Dios, el muchacho nos lo dio, y estaba muy contento. Yo cuando lo vi me emocioné porque en verdad él se ve nuevo, entonces pues cuando lo abrimos, dije, ay, en una cama, vamos a dormir entonces en el apartamento con el mueble. Sí, porque si no nos iba a tocar dormir en el piso, a cocha, a sábana, era la alternativa que teníamos. Anoche, por primera vez, desde que llegaron a Florida, cada uno pudo dormir en su propia cama, gracias a la donación de colchones hecha por la compañía Global Mattress de Puerto Rico, que quiso ayudar a familias que quedaron damnificadas tras el paso de María. Estas familias son familias desplazadas de Puerto Rico por el huracán María, son familias que contribuyeron enormemente en el crecimiento de nuestra compañía durante 30 años en Puerto Rico, es un compromiso moral con estas familias, ayudarlos para que puedan descansar y tener mejor calidad de vida. Al igual que los jurados, otra decena de familias se vieron beneficiadas por el gesto amable del dueño de esta empresa, que abrirá dos tiendas en el centro de Florida el próximo mes de mayo. En Orlando, para Mundo Hispánico, Tamara Mino. En Orlando, para Mundo Hispánico,